Tal que no hay nada muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te regresas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que hoy llegues a amarme Y échele como siempre a los directores del norte Claro que sí, compré con Correa Unos de reyes del norte Si tú pensaste en todo lo que te digo Comprende esto y que es todo lo que siento Si me quisieras tú serías feliz contigo ¿Por qué olvidarte solamente que estés muerto? Mira en la vida yo te canto por ti o no Ahora dice el perdón que mi pobre no miente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me destino de la flor de mis colores Así te digo que eres la más bonita Ay, Dios, adiós, amor, de todos mis amores Ay, nos veremos otro día milenita Y nos veremos otro día milenita Y nos veremos otro día milenita y 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